¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dave Kurlissiner y les doy la bienvenida a otro video de Conductor Amarillo. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante escalofriante que surgió el día de hoy, me parece, si no es que el día de ayer. Y se trata nada más y nada menos que un videojuego de dispositivos móviles que se llama Subway Surfers. Este videojuego, pues, es muy famoso. Se hizo muy famoso sobre todo hace unos 5 años, si yo me acuerdo bien, porque yo estaba en la preparatoria y siempre estaba con mis amigos jugando. Se llama Subway Surfers y lo que sucede es que salió una noticia en donde dicen, entre comillas, la historia verdadera de cuál es el origen de dónde surgió la historia de este... ¡Ah, qué puta madre! Estos me están hablando ahorita. Les decía, surgió una historia que dice cuál fue el origen del inicio de este videojuego. Al parecer, alguien decidió sacar a la luz esta historia donde menciona cuál es el origen de este videojuego. Quiero decirles que ya tiene algunos años que también surgió... Bueno, no, a lo mejor tendrá un año que surgió otra historia en donde dicen, que es una historia muy lúgubre, dicen que el creador de este videojuego se basó en su hijo. Se basó en su hijo porque dicen que su hijo una vez salió con sus amigos y se decidió meter a las vías de los trenes junto con sus amigos. Y, pues, obviamente, hubo unos oficiales que les dijeron, No, oigan, no pueden estar aquí, salganse, no sé qué. Entonces, los niños decidieron escaparse y correr. Y para esto, el chico, pues, se metió entre las vías del tren, al lado de los trenes, hasta que un tren llegó y lo arrolló. Entonces, lo que nos dice esta historia que surgió hace aproximadamente un año, es que el papá, pues, encontró a su hijo arrollado, descacado, obviamente, y decidió crear Subway Surfers en honor a su hijo ya fallecido. Sin embargo, hoy en día llega esta nueva historia. Llega esta nueva historia donde nos dicen que el origen de este videojuego no es este cuento que nos contaron hace un año, sino que es otro que también no es muy lindo que digamos. Esta historia nos data de un niño que se llama Toño, el cual dice que se encontró con el creador de este videojuego, Subway Surfers, y le quería hacer algunas preguntas, pero este, pues, este señor, el creador, no se encontraba muy... ¿Cómo sería la palabra? Muy contento al responderlas. Les voy a contar la historia. Con base en una página de internet no muy fideligna, vamos a tratar la siguiente historia. Hola, soy Toño, tengo 18 años, y me encontré con el creador de este juego. Al verlo, lo que quise fue tomar unas cuantas fotos con él, y hablar sobre este fabuloso juego. Al empezar a hablar sobre el juego, noté que él no estaba muy contento de hablar de esto. Antes trataba de evitar mis preguntas acerca del juego, y yo le pregunté, ¿Qué pasa, amigo? ¿No quieres que hablemos de tu juego? Él simplemente me respondió, No me siento feliz de haber hecho esto. Es más, quisiera retroceder el tiempo y nunca haber aceptado dicho trato. Quedé impactado y le dije, ¿A qué te refieres? Él me respondió, Nunca he hablado de esto, pero debo desahogarme ahora. Lo primero que me dijo fue, Yo era un apasionado de los videojuegos. Me la pasaba en mi cuarto, jugando juegos en variedad. Siempre me encantó el tema de crear videojuegos y animaciones. Sé que no es fácil. Pero para mí era un sueño, Toño. Un día, un chico llegó a mi casa, bastante lastimado y sangrando. Por instinto lo dejé entrar para ayudarlo. Lo subí a mi cuarto, lo senté en el sofá que estaba ahí, le eché un poquito de alcohol y le puse unas vendas. Le di agua, le di comida y le dije, Oye niño, dame el número de tus padres. Y él me respondió, No, ellos son unos demonios. Estas heridas me las hizo mi padre con una varilla de hierro. No me hagas volver. Ese hombre me hizo correr toda la carretera del ferrocarril. Me quiere matar. Asustado quedé yo. No podía creerlo. ¿Cómo un padre podía hacer esto? Entonces bajé a mi cuarto a llamar a la policía y le dije al chiquito, Quédate ahí, no te muevas. Bajé y marqué el teléfono, pero nadie contestó. Caminando rápido subí a mi cuarto, por el niño, para llevarlo a la estación de policía, pero él ya no estaba. Las vendas estaban tiradas en el piso manchadas de sangre y la ventana estaba abierta. Me quedé paralizado. No podía creerlo. El niño había escapado. ¿Dónde estaría? Era tarde de la noche. No salí a buscarlo por temor que algo me sucediera. Pasaron tres semanas y no supe nada del niño y me puse a crear un videojuego para celulares. Así fue que nació Subway Surfers. A las cuatro semanas de haber lanzado el juego, era un juego bastante famoso, con más de 50 millones de descargas. El juego se trataba de un niño, el joven, el niño, que escapaba del vigilante del ferrocarril, su padre. Me baseé ahí para crear mi juego. Mis sueños se cumplían. Pero al llegar, mi riqueza, gracias a este juego, aquel niño no deja de aparecerse en mi mente. Sueño con él, lo veo en todas partes, lo escucho, oigo sus pasos y no sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Un día, una nota apareció en el sofá y decía, ¿Acaso soy él? Pintada con sangre. Desde ese día, no supe nada más del creador de Subway Surfers, hablando Toño nuevamente. No sé qué pasó con él, solo sé que el niño, es aquel joven, que huye de su padre, que lo tortura. Y pues esta es la, tenebrosa historia, que acaba de salir a la luz, de este, supuesto origen, de este videojuego de Subway Surfers. Pues voy a ser honesto, yo no sé si esta historia sea real, yo no sé si sea verídica, no sé si lo creó un chavo en su cuarto, con vendas y sangrando. No sé quién lo creó, y no sé con qué fin. Puede ser con el único fin de, pues crear polémica, de, pues ya sabemos que estamos en cuarentena, y que hay muchas cosas que se nos ocurren, y las hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. O puede que también, sea una estrategia de marketing, para los, que los creadores del videojuego utilizaron, para, pues volver a tener, esas descargas, que antes tenía este videojuego, porque ya no hay tanta gente, que lo juegue como antes. Yo como les decía, antes este, pues estaba con mis amigos en la preparatoria, y siempre estábamos jugando, era como un, ay ya hice esto, y el otro güey me quería superar, y después yo lo superaba otra vez, y él me superaba y así. Era como un juego que, eh, hacías competencias con tus amigos, pero por lo mismo, de que es muy repetitivo, de que siempre pasa lo mismo, pues llegó un momento, en el que nos aburrió a todos, y dejamos de jugarlo. Al igual que pasó con Flappy Bear. Entonces, les digo amigos, no sé si esta historia sea real, no sé si la hayan inventado, solo para crear polémica, o si la hayan inventado, para, eh, generar más descargas del videojuego, lo que sí sé, es que sí es algo muy tétrico, y es algo muy curioso, que, pues utilicen este tipo de historias, para generar, eh, más descargas de un videojuego, o para generar polémica. Ya sabemos que estamos, eh, en Latinoamérica, y que, pues, un buen de cosas, somos capaces de hacer, con tal de pasar el rato, pero sí es algo muy curioso, y te deja pensando, así como de, ¿será cierta esta historia? Por lo pronto, ya tenemos dos historias, la primera, que surgió hace un año, es la que les mencioné, que era de, de que el papá, salió a buscar a su hijo, y el niño andaba ahí en los ferrocarriles, escapando a la policía, hasta que un ferrocarril agarró, y, y pues, lo arrolló. Hoy tenemos esta segunda historia, que tampoco sabemos, ni creo que sepamos, si es verídica, lo más probable es que no, pero, pues, ya no sirvió de algo, ya me sirvió a mí, para hacer este video, y pues, para generar un poquito de polémica. No sé qué es lo que opinen ustedes, amigos, la verdad, yo jugaba a este videojuego mucho antes, no les voy a mentir, tenía un récord de 11 millones, una vez que estuve jugando dos horas en mi casa, Eres un enfermo, amigo. Pero bueno, no sé qué sucedió, que, pues, lo acabo de descargar otra vez, y lo conecté a mi cuenta de Facebook, como lo tenía antes, y ya no me aparece mi récord, así que, pues, qué basura, vale madre. Entonces, pues, adiós, Subway Surfers, ya no lo voy a volver a jugar, porque, pues, yo juego otros videojuegos, como el PUBG Mobile, a ese sí soy adicto, pero bueno, quien siga jugando este juego, desde hoy en día, va a cambiar su perspectiva, eh, mientras lo juega, a lo mejor vas a estar pensando, ay, no manches, este niño lo mataron, este niño lo maltrataba a su papá, no lo sé, pero si sigues jugando el videojuego, pues, te recomiendo, que, olvides esta historia, para que te puedas divertir, y no pienses en este niño maltratado. Y bien amigos, pues, eso fue todo por el video de hoy, ustedes déjenme aquí en los comentarios, qué es lo que opinan, ustedes creen que esta historia, sea real, o creen que la haya inventado, a lo mejor, un güey como yo, o alguien desde su casa, que no tenía otra cosa que hacer, o si creen que haya, este tipo de cosas, detrás de esta, de estos videojuegos, o de estas, aplicaciones, que generan muchísimo, muchísimo dinero, a sus creadores. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Déjenlo aquí en los comentarios, no se olviden de darle like al video, si es que les gustó, y pues bueno, recuerden que mi nombre es Dave Coolisiner, les agradezco que se tomen el tiempo, de visualizar este video, y nos vemos, en el siguiente episodio, de Conductor Amarillo. Ah, y no se olviden, seguirme en mis redes sociales, bueno, en Instagram más que nada, y bueno, ahora sí, nos vemos. Adiós.